¿Qué puede decir María José Castillo referente a todo lo que se publicó en un periódico el día de hoy, donde afirman que María José está chiva? Bueno, yo lo único que voy a decir es que, bueno, cuando la periodista me dijo lo que supuestamente había dicho la mamá de Eduardo, sí me molesté, pero muchos de los comentarios y muchos de la entrevista, prácticamente casi toda la entrevista, viene con palabras que yo no dije. O sea, le dieron un sentido muy, este, como muy para pelear, muy para hacer conflicto y yo creo que yo estoy como que muy alejada de esas cosas como para que me lleguen a meter en líos de estos. Lo de Canal 6, que yo dije que no, que nadie lo veía, o sea, es increíble, ¿cómo voy a decir eso? Y yo creo que es totalmente falso y que la persona y que la muchacha diga y saque la grabación donde yo dije que lo de Repretel. Luego dicen que usted llamó a Patricia Currales, la madre de Eduardo, y le hizo un comentario muy fuerte, ¿es cierto? No, jamás, o sea, ella y yo no hablamos desde, yo creo que la última presentación en la que yo fui a participar para los votos de Eduardo y, bueno, pusieron que yo le dije que nunca, que nunca más me volviera a llamar. Y no, eso no fue lo que dije, lo único que le dije yo a la señora fue que si ella había hecho ese comentario... ¿A cuál señora? ¿A la madre de Eduardo? A la periodista. Si la mamá de Eduardo había hecho ese comentario de mí, que yo perjudicaba al hijo, entonces, ¿por qué me invitaba a las actividades que se hacen para recordar fondos para él? Hoy a las 7 de la mañana, doña Patricia me llamó a mi teléfono, muy indignada, muy sorprendida, muy triste por esos comentarios. Ella me asegura absolutamente que son falsos. Entonces, con esto, yo, que tengo poco tiempo de conocer a doña Patricia, pero realmente sé que es una persona sencilla, humilde, muy trabajadora y que está haciendo, dando el máximo esfuerzo para que Eduardo llegue a la final y a ser el Latin American Idol. Yo a doña Patricia yo le creo. Y entonces queda desmentido ya cierta parte de ese artículo que es controversial. En cuanto a mis aseveraciones, le quiero decir que son completamente falsas. Permítame un momento. Dice que son falsas, están entrecomilladas. ¿Esas palabras usted las usó, las dijo? No, esas no fueron las palabras que yo dije.